¡Gracias! ¿Por qué el Pucci pin tan alto, tío? A ver. Me cae un single morning. Single flying girl. No quiero este ladrillo de arma. Hostia, llave. Vámonos. No quiero este ladrillo de arma. Tío, no quiero jugar con la Dragunov, tío. Es que voy a pegar el car mejor. Dragunov es un ladrillo, tío. No se ve para nada. Hombre, no es el R. ¡Oh! Hombre, que sí, hombre es el R. Hombre, que sí, hombre es el R. Se ha quedado enganchado, pobrecillo, tío. Se ha quedado enganchado aquí. Hombre, que sí, hombre es el R. Hombre, que sí, hombre es el R. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Uh! ¡Suscríbete! ¡Dios! Te jodes, tío O sea, te jodes, pero bien Va a encontrar aquí la caja, tú No es buena idea Voy a guardar aquí, de momento Nos vamos a quedar aquí, tirar el parachute Nos iremos para zona Estoy un poco en la shit Me molaría que cerraran Josan Podemos ir a Josan Pidamos unos tejadez Me voy a poner el pick-up, tío ¡Fausets! Ese ya está reportando Tío, ahí de chulito, tío Va de chulet No te creo Hijo de puta Buah, podría haber quedado en ese tejado, tío Sí, gilipollas Mira, hay un humo ahí Y un coche Bueno, tampoco estamos Es que lo sabía, tío Hostia, me cago en mi puta vida Las esquinas de este juego no me quieren, tíos ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ah, vámonos. Tenía que pillar el botiquín tocho. Tiene que se la come, tío. Tiene que se la come, tío. Hostia, pues se la tira de puta madre, ¿eh? ¿Y ese de arriba por qué no me ha disparado, tío? No. 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 ¡Vamos para allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Madre mía! ¡Vamos allá! No me fío de nada de ahí, tío. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Aquí me he montado el bunker, tío. Me quedan tres. No te creo, tío. ¿Dónde está ese, tío? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Creo que está ahí tumbado, tío. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vale, ¿quién me queda? Vale, le veo, le veo, le veo, le veo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete!